La Fiesta Hay un tipo que en la parranda hasta lo hace hablar Y dice que ya lo tiene para gozar en la Navidad Y dice que ya lo tiene para gozar en la Navidad Ay mamá por Dios déjame tocar Y de vez en cuando dígame un buen trago Écheme el segundo y al tercero pago Al grito viva diciembre el aguardiente se va subiendo Y todo el que va bebiendo le dan más ganas de parrandear Unos comen la natilla que sabía bueno con el puñuelo Otros traen los regalos del niño Dios que baja del cielo Otros traen los regalos del niño Dios que baja del cielo Ay mamá por Dios yo quiero bailar Y de vez en cuando échame un buen trago Écheme el segundo y al tercero pago Cornelio toca la timba Juana la loca suena el tambor Bartolo toca la flauta La vieja Sara con su acordeón O sepa tocame el triple como me lo tocaste ayer Que yo toco las maracas hasta que llegue el amanecer Que yo toco las maracas hasta que llegue el amanecer Ay mamá por Dios yo quiero bailar Y de vez en cuando échame un buen trago Sírvame el segundo y al tercero pago O tal vez no pago O el domingo pago O ahora le pago O mañana pago Écheme el segundo Que mañana pago Écheme el tercero Que yo lo pago Especialmente Que yo lo pago Especialmente Y de vez en cuando Que yo lo pago Especialmente Que yo lo pago Que yo lo pago Especialmente Gracias por ver el video.